Chile, la alegría viene, Chile, la alegría viene La melodía suena y es inevitable cantarla o tararearla. Pegajoso jingle que marcó la campaña del no en una carrera que se daba por perdida para triunfar en el plebiscito de 1988. Canción que contrastaba con el escenario social y político que venía viviendo el país durante 15 años, con un mensaje cargado de esperanza y alegría, aunque también recalcando aquellos episodios. Buscaba que el poder ciudadano pusiera término a la dictadura. Sí, digamos todos que sí, sí, el país merece el sí. En 1988 vencía el plazo constitucional para el mandato del general Pinochet, mismo año en que se convocó a un referéndum nacional para que se decidiera la cabeza del futuro del país. Un sí para ratificar a Augusto Pinochet como presidente por ocho años más y un no para llamar a elecciones democráticas, presidenciales y luego parlamentarias. Determinación crucial con ambas opciones que se enfrentaban en televisión y dando la opción para que más de 7 millones de chilenos pudieran finalmente volver a las urnas para una importante decisión. Pero de la televisión y la propaganda llegó el minuto de pasar a las urnas y fuera de toda expectativa, el plebiscito del 5 de octubre de 1988 tuvo un nivel de participación de chilenos inscritos que superó el 92%. 10 de la noche y Alberto Cardemil entregaba el segundo cómputo de la votación que a esa hora daba por ganadora por un 51,3% a la opción del sí. Tenso momento de la decisión y exposición de los resultados finales que se mezclaban con la esperanza de gran parte de un país que ya había emitido su voto y que tenía la impresión de que se cambiaría el rumbo. Yo le llamaba a las 11 y cuarto, 11 y media de la noche y sale al teléfono, esto es lo que yo recordaba el otro día, el jefe de gabinete, el señor ministro del interior, y me dice, Andrés, no hay problema, vamos a dar unos cómputos, unos minutitos más, porque tenemos un millón de votos en que gana el sí. Yo sabía que él no había ganado, las cifras eran absolutamente inversas y yo le hice ver que si ellos tomaban esa acción, lo que Renovación Nacional iba a hacer en ese mismo minuto era denunciar que se estaba falseando el resultado de la elección. Avanzada la noche, las cosas daban un giro al clamor popular. Era el voto del fin a la dictadura. Él no triunfaba con un 56% de los votos versus un 44% de la opción oficialista. Acatamos los resultados que el país ya conoce y que serán determinados en definitiva por las instancias competentes. El 5 de octubre de 1988 se puso fin a 15 años de gobierno militar y abrió paso a una nueva etapa en el país. 25 años del referéndum que eligió a la democracia por sobre la dictadura. Un cuarto de siglo que desde el himno del no se impuso a la continuidad del sí.